Hey pues hijos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Fernández y este día les vengo a enseñarles un poquito como se mira en el área donde yo estoy viviendo que es modesto y se encuentra en California. Prácticamente queda en la parte west de Norteamérica, aproximadamente a la mitad del norte, como quien dice que no es muy caliente ni muy helado. Estamos con una temperatura aproximadamente como de los 40, no está muy helado. Yo todavía ando en chores acá. No tengo mucho frío, pues está bien tranquilo. Ahorita me he dado cuenta de que la gente pues no le gusta salir cuando está haciendo mucho frío, pero ahora yo creo que no es uno de aquellos días donde te vas a quedar adentro de la casa encerrado con el calentón puesto y pues me estaba fijando que hay mucha gente que le han puesto ya muchas luces en los alrededores de las calles, pues se mira bien bonito. Ahora supuestamente va a llover como alrededor de las 12. Espero de que se ponga un poquito heladito y para que den ganas de dormirse con cobija bien rico para que se sientan largas las noches. Especialmente si no vas a trabajar el día de mañana, como yo. Sí, yo voy a trabajar, pero va a ser como eso de las 11 de la mañana. Tengo bastante tiempo para relajarme en la cama y salir un poco tarde. Pues ahorita les pongo unos videos. Me mandaron a la tienda a comprar leche. Hasta luego. Si, por venir grabar, se me olvidó de que tengo que traer el carro. Tal vez no me cuesta. Encontré mi objetivo La leche Hay rosada, azul Y donde están las rojas Este es la homeo Y donde están las rojas Vamos a ver si llevo mi lechita Vale a 26.99 Las 24, 16.98 Las 12 22.79 Las 18 La pacífico 26.99 Están caras las mielas Y esta que está en promoción Es la Bugweiser La Bugweiser que viene con su Con su Envoltorio navideño Vale 20 dólares con 88 centavos Y traen 30 Esta está buena pero tomar Bugweiser es como Echarte el lagnate adentro Un sabor todo horrible que tiene Pero 20 bolitas Y un treintón Con la mitad ya estás pedo La Bugweiser cuesta 20.88 Está casi el mismo precio Y la Bugweiser tiene un sabor Distinto a la otra Pero están en la misma rama Esta se llama la 805 La cerveza Vale 17.49 Deja nunca la he probado Y ahí están las Henneker Las Henneker Que son bien buenas 15.99 Las 12 No papá It's no joke Tenemos ahí las margaritas Que valen 16.99 Uy esas cabronas están caras Ah bueno pero eso Hijo de puta 20 dólares 20.99 Valen estas Las Bugweiser Margarita Traen 24 Casi están igual que las otras Hombre están locos 21.88 ¿Cuánto trae esas? Trae 24 Bueno la guayaba Ven Este es Light Vamos a ver Aquí tenemos la Curl Light Yo creo que ¿Cuánto vale esto? 20.88 Ah una de Especialista ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? acabo de llegar a la casa ya casi va haciendo miren la luna como está ahorita se mira bien bien nice se mira como que hay dos lunas pero no más solamente una la otra que está a la par es el foco allá está el vecino que tengo allá a la par quiero ver si lo pueden ha puesto unas nice luces nosotros tenemos luces acá como pueden ver tengo las esferas del dragón que ahora como no ha hecho mucho sol digamos casi no se mira de que encienden como que las baterías no agarran mucho mucha mucha carga pero pueden ver que alrededor tengo lucecitas a las 6 en punto tengo programados que se enciendan todos los días ya van a ser faltan como un minuto o dos minutos aquí donde yo vivo la ventaja que hay de que le puse una fensa a la orilla de la calle un poquito más de privacidad podemos decir de esa manera pero supuestamente no es legal verdad pero como no nos dijeron nada los primeros días estamos bien ya llevamos tres años acá y no ha habido ningún problema como pueden ver aquí no sé si pueden ver aquí no sé si pueden lograr distinguir no hay mucha luz pero pueden ver todas las casas no tienen fensa no tienen una fensa en frente de la casa solamente nosotros que somos como quien dice cuerudos hicimos una fensa así que claro que tiene un subbeneficio donde el beneficio es de que puedes hacer una fiesta ahí nadie te mira relajeas te quedas bien noche y sin ningún problema una de las cosas que me llegan acá de que es una un vecindario podemos decir así una colonia que es está muy callada prácticamente en cierto punto de verdad porque como uno no sale ni nada de eso pues uno piensa de que si está bien calmada pero no sabemos a los alrededores como puede ser si puede ser algo peligroso o no no sé si pueden ver oh ya encendió no sé si lo pudieron pudieron localizar no lo pudieron observar ustedes en el encendimiento pero ahí lo pueden ver ustedes de que no tengo muchas luces como quien dice ahí al vecino de que tiene una belleza ahí les pasé unos vídeos anteriores donde chulada un montón de luces que tiene para yo no más solamente los del gasto pues te sabes para que más o menos se siente el carisma de la navidad y miren ese piquetillo de ese palo en chivo bueno a mí me gusta tengo un proyector donde van todas las lucecitas alrededor del palo este palo como ven ahí está tierno se puede se puede llamar así pero ese palo crece como que fuera grandísimo claro que yo no quiero de que se me haga así vamos a entrar aquí a ver cómo se mira pues este es un gran trabajo que me tengo yo todos los años la pongo y la vuelvo a quitar la pongo y la vuelvo a quitar miren chiquesao miren la que belleza ay este foco ya me arruinó mi vídeo vamos a apagar un ratillo para que miren miren cómo se mira no sé pero me llega este es un meipo pero se mira chulo chulada y esto es lo que yo hago para todos los inviernos como aquí tenemos la mesa y las sillas que ocupamos en el verano prácticamente lo que hago como ahí quedan lo que hago es a ponerle una carpeta para protegerla del de la lluvia así es de que pues les mostré un poco como se mira aquí en la casa de noche con las luces que me han quedado digamos que belleza que bruto que se mira bien original que no sé qué que no sé cuándo pero para mí se mira bien bien chivo como que fuera me llegan esas lucecitas esas lucecitas las compre en el en el costco en chivo se mira ahí nice nice así como los quedó nuestro arbolito de navidad que lo sacamos yo creo que como el 2 de diciembre lo sacamos nos sacamos porque me tengo que subirme arriba tenemos un se llama un aric arriba el aric allá me tengo que meterme ahí arriba sacar todas las cajas para navidad donde tengo todo el árbol el pinche santa todo lo de lo de como se llama lo de la los adornos navideños pues quieras o no ese árbol me costó como 90 dólares en promoción y no se mira tan horrible anteriormente siempre siempre comprábamos el palo natural donde si realmente se siente un olor diferente pero tiene un gran cuidado porque hay que ponerles agua casi todos los días porque el agua la consume eso casi no hay problema y tiene que estar cuidado porque le digo eso porque dicen que si le si no se le echa agua el palo se seca y agarra fuego de ahí provienen todos los incendios no había ningún problema pero donde decidí yo el momento que yo decidí ya no más palos naturales fue cuando a la hora de quitarlo ya como tipo en enero para envolver ese palo grandes eneres que se me hacen todas las gasas que eso para mi no se lo recomiendo a nadie porque deja un gran montón de hojitas del demonio pero menos mal que a mi me toca nomás solo quitarlo y llevármelo para afuera para echarlo para hacerlo pedazo y meterlo al cumbo de la basura a la pobre encargada de la limpieza es la que la lleva la región de roilas porque le toca hacer la limpieza para que quede nítido otra vez yo creo que eso es un montón de trabajo bueno pueden ver ahí está mi pinche santa que lo compamos en promoción feliz navidad más adelante le podemos enseñar ya unas tomas épicas no ahora pero en otro video para cuando encendamos la chimenea para que vean como es bonito la chimenea bueno señores hasta aquí llega el video de hoy espero que les haya gustado y si les gustó no olviden de darle un like y suscríbase a mi canal me despido aquí con mi tío santa que si tengo chance le voy a quitar la barba y me la voy a poner por el día del 24 el día de navidad para hacer un videoclip con ustedes espero de que la pasen bien y no se les olvide suscríbase y denle un like peace 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 peace